Bueno, esta idea es por la tesis que tenemos, digamos, ellos te piden un proyecto que vos vayas a realizar durante todo el año. Tiene como distintas instancias. Primero está la investigación de algo que sea innovador o algo que no exista, para que vos puedas diseñar. Y bueno, empezamos a hacer primero pruebas desde planos para que nos lo apruebe el profesor. Bueno, el equipo docente son todos ingenieros, entonces ellos saben mucho de mecanismos, cálculos, entonces primero toda esa parte. Una vez que ya está aprobado los cálculos, los planos, bueno, arranca la instancia de armado de una máquina. Eso a mitad de año. Entonces, bueno, ahí arrancamos. Y ya está, tarea cumplida. Acá estamos, sí. Ahora hay que presentarla. Hoy, hoy a las 7 presentamos en Ciudad Universitaria. Esto tiene que ver, bueno, un poco con lo que, con la construcción y también con la ecología, ¿no? Sí, bueno, cada ladrillo lleva 20 botellas, para que se imaginen lo que estaríamos reciclando. Sí. Y nada, dándole una utilidad, digamos, a ese plástico que nadie sabe dónde va a parar, digamos. Así que estamos reciclando mucho. Sí, el bloque, las características del bloque. El bloque es más liviano que un ladrillo convencional, por eso necesita después menos cimientos para la construcción, que eso está buenísimo. Es resistente y, bueno, acústico. ¿Qué más? No me acuerdo. Esos son las... ¿Y es factible? O sea, a la vida diaria. ¿Es factible? Sí, o sea, esto es un prototipo y, o sea, recién estamos haciendo pruebas del ladrillo. No, el ladrillo está igual. Sí, sí, el ladrillo es una patria. El ladrillo es algo que ya hacen, pero artesanalmente. Entonces hacen cada proceso de estos por separado y, bueno, y pueden construir. Hay gente que construyó. El tema es, nosotros queríamos unificar una máquina que vos no tengas que estar haciendo... ¿Y a la vida artesanalmente? Claro. Entonces, claro, industrializando. E industrializando. Sí. Bueno, la verdad que los felicitamos y esto tiene que ver un poco con lo que siempre decimos, ¿no? Que son jóvenes de nuestra ciudad, en este caso, en compañía y el acompañamiento familiar, de amigos, compañeros. Así que los felicitamos. Y ven, después nos cuentan cómo les fue en la tesis. Dale, bueno, muchísimas gracias.